Me preguntaron por qué el chicharrón me queda tan delicioso y crujiente. Mira el secreto para esta increíble receta. Aquí tengo alrededor de un kilo de carne de cerdo para chicharrón. Ahora lo que haremos es cortar la carne justo antes de tocar la grasa, sin cortar el cuero. Solo debemos cortar la carne. Esta receta de chicharrón me lo enseñó un amigo que tiene un restaurante. Es fácil de hacer y queda crujiente. Así es como debe de quedar. Ahora les daré un truco para asegurarme que el chicharrón quede bien crocante. Lo que debemos hacer es agregarle bicarbonato de sodio, solamente en la parte del cuero, no debe de ser a la carne. Una vez untado el bicarbonato, dejaremos reposar alrededor de un minuto. Pasado el minuto, lo pondremos en un bowl y aquí agregaremos agua hasta cubrir nuestra carne por completo. Ahora lo lavaremos bien para retirar el bicarbonato. Esta forma de hacer chicharrón me encanta, resulta más crocante y saludable que el que venden ya hecho. Ya lavada la carne, la llevaremos a una olla. Y vamos a agregar cuatro dientes de ajo. Media cebolla. Una rama de cebolla verde. Y medio litro de agua, o agua hasta cubrirlo. Vamos a agregarle sal al gusto. Taparemos la olla y dejaremos cocinar por 10 minutos a fuego alto. Pasados 10 minutos, destaparemos la olla y iremos revolviendo. Luego volveré a tapar y dejaremos cocinar por 5 minutos más. Pasado el tiempo, vamos a retirar de la estufa y a condimentar con una pizca de sal. Una pizca de pimienta negra al gusto. Y untaremos bien. Ahora en una olla le agregaremos aceite y dejaremos que se caliente bien. Una vez que esté caliente, agregaremos nuestra carne de chicharrón precocida. La dejaremos freír primero por 15 minutos. Y mientras tanto, cuéntame de qué país o ciudad nos miras por enviarte un saludo especial en el siguiente video. Pasados los 15 minutos, le iremos dando la vuelta para que se fría bien por todos los lados. Los saludos de este video son para Isabel López de Chile y Marta Cardona de España. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el chicharrón, para enviarte un saludo especial. Mira qué dorado y crujiente se mira nuestro chicharrón. Es una total delicia. Realiza esta receta de chicharrón en casa porque es deliciosa, fácil de preparar y queda súper crujiente. Además de que está fresco, lo que hace que sea más delicioso y saludable. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber que te ha gustado el resultado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si es la primera vez que miras una de nuestras recetas, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras para más contenido. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.